hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que es este control remoto universal para una marca de televisor olevia para esta marca de televisor tengo varios códigos tengo aproximadamente nueve códigos así que para no hacer muy largo el vídeo vamos a ver cómo se ingresan los primeros dos códigos y si no les funcionan pueden seguir probando con cada uno de los códigos que les voy a dejar en pantalla vamos a iniciar presionamos la tecla tv por unos segundos queda encendida esta luz y ingresamos el primer código 0030 y presionamos la tecla ok una vez hecho esto ya queda configurado lo que es el control remoto universal probamos si funciona o no presionamos la tecla tv y encendemos el televisor o presionamos la tecla tv y apagamos el televisor recuerden amigos que para poder pasar el volumen debemos presionar la tecla tv también y así pasamos volumen si no funciona pasamos al segundo código entonces volvemos a presionar la tecla tv queda encendida la luz y ingresamos el código 0159 y presionamos la tecla ok nuevamente volvemos a hacer la prueba de si funciona o no entonces volvemos a probar el encendido y apagado del tv y el volumen si no les funciona entonces pueden seguir probando con cada uno de los códigos que les dejo en pantalla hasta que les funcione su control remoto universal recuerden amigos que ese vídeo fue creado por mis reproducciones nos vemos en una próxima